Soy bastante mentiroso Mentiroso, escuchás esta canción Corazón mentiroso No, 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 yo soy un pelotudo Se cayó el papá Grande, Luquita Sky 89 Vamos a pasarlo a Luquita Sky 69, 69 Protejan el punto Bien, elimine a uno Uhhh Me agarraron de atrás otra vez Es increíble esto Vos sos increíble No, no puedo ser masivo Perdido, lo que yo estaba esperando Justo acá tenés que cargar la Que te tiró de las patas Yo te curo Dale, buenísimo Retrocé un toque No Me mataron Me agarraron de atrás nuevamente Tengo el coso activado Uhhh Tengo el coso activado Ahí sí Arro Uy, mirá Este es el mío Que boludo Pelotudo Uhhh Se la puse en toda la cabeza Go, 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 go Power Rangers Jajaja Es una mezcla de counter y de dibujito de Power Rangers No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Lo maté Y lo maté Y después seguía avanzando y tiró Dejó como una bomba o algo así No sé, me recabió Puta vida Uy Bien, bien Bueno Maté dos Con la building No ha robado Estamos en el horno Uhhh Qué hijo de puta Explosión ¡Eliminé a diez! Diez cinco, boludo Bien Nooo Hija de puta Fijate vos que yo Ni yo lo creo, boludo Pero boludo, me muero y no Este personaje es una mierda La negra esta Farah O sea Nooo Me descubrieron Lo cagué tiros de atrás, boludo Y me quedé sin bala Qué Garca No, si Está re perdido esto Mirá dónde está ya el El coso este Garca, 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 garca Garca Guarda a la izquierda Si, bueno, pero tengo que ir con este No, guarda la ulti Bien No, parece que se tiraba la ulti, boludo Nooo Y justo estaba disparando con la ulti Vamos que todavía Tenemos dos minutos para aguantar Aunque si, ya estamos en el horno Pero... No, no Perdimos Acá no es cuestión de fe Acá perdimos Yo acá ya eliminé a dos, boludo Te eliminé a... Bueno, en realidad Ah, mirá dónde apareció esta La nina, la nina, la nina, la nina, la nina, la nina, la nina de mierda Estamos a 41 centímetros No, cero... Si, 41 centímetros, normal Mateo a uno, por lo menos Uy, me hicieron volar Cómo es que todavía no entró, boludo, esa mierda Es estrechita Jajaja Ahí está retrocediendo, está retrocediendo Bien, bien, bien Bien, eliminé a otro Nooo, siempre de atrás Hijo de puta Ahí va, mirá, ahí va retrocediendo, mirá Si, si, si Pero hay que estar como arriba Tenemos chance Tenemos chance Acá viene otro, acá viene otro Acá viene otro Con el escudo a mí no me hace nada Bien Aquí casi cerca, aquí casi cerca Muerte en equipo, dice No sé qué carajo fue Ganamos, ganamos, boludo, mirá Quedan 26 segundos, nada ¿Viste que vos decían? No, no, no puede ser eso No tenés pena, no estoy Es que es increíble que no hayan llegado el coche por un centímetro, boludo Era 42 centímetros, vi yo después Claro, nada, o sea Increíble que no haya entrado Ay dios, me quedo Bien, eliminé uno más Bueno, pero estaba re emocion Estaba con la adrenalina full Dios, 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 Dios No podemos creer esto, eh El tiempo esto es una mierda este juego Pero... Listo, perdimos Es increíble, boludo Son unos garkas Son unos garkas Es lo que hay Pero boludo, estamos... Dos segundos Qué hijos de fool Y bueno gente, ese fue todo el video de hoy Así que si te gustó dale like Si querés que siga trayendo Overwatch Dejame el like Dejame en los comentarios Si querés una partida así editada O querés una partida un poco más trabajada Como es el Slitter El Lagario Polybridge, etc Dejame en los comentarios Si quieren que siga trayendo Un abrazo gente Muchísimas gracias por todo Y nos vemos en el próximo video Chau chau